¡Hola, chiquitilina! ¡Hola, chicas, chicas! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, gote, gote, gote! Chiquita, mira cómo salto, mira. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! No, pero mi... ¡Corre, corre, corre! Pero mi... Como que se zafan las piernas, ¿no? Sí, gote bien chiquita. Bueno, chicos, estamos en un obby de los popis. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto. Escapando de los popis, running, corriendo, güey. ¡Ah! ¿Entonces nos persiguen los popis o qué? Sí, en el parkour. ¡Ah! ¡Eh, camper! ¡Eh, campero! ¿Cómo lo hiciste? Pues brinqué al bordecito este. Al bordecito. ¡Eh, eh, eh! Por acá, por acá, por acá. ¡Ay, la cabeza de gote! ¡Ay, no! ¡Caí! Pero Tomo sí puedes llegar. Vente para acá, mira, ¿dónde estoy? Sí, pero voy a subir por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Ah! O sea que sí puedes bajar y no te mueres. Sí, sí, sí puedes bajar, pero está más peligroso porque están los popis. ¡Corre, chiquita! Aquí hay un popi, aquí hay un popi. ¡Ese popi! ¡Ese popi, popi! Digo, no, juguigui. ¡Eh! ¡Y esto es mi camper, Jotí! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡No, no! ¡Me están dando carreta! ¡Corre! ¡Auxilio! ¡Sube, chiquita, sube! ¿Cómo le hago? Por ahí, por las escaleras. ¡Me mató! ¡Ay, chiquita! ¿Pero sí te dejan el punto de control, el checkpoint? Sí, sí, sí. Es que no la libré bien. ¡Eh! Es que son bien campers. Sí, esos sí están bien campers. Pero bríncalos. ¿A poco te matan? Pero si alcanzaste. Sí. ¡Ay, no! Si alcancé. ¡Chiquitín! No, está bien lejos, Guti. ¿Cómo alcanzas ahí? Pero sí alcancé, Fas. Bueno, Fas. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Bien! ¡Chiquitín, Elena! A ver, ya ves, chiquitín. ¡Ay! Se veía bien difícil eso. Vente, vente, vente. Vamos para acá, vamos. Ya voy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Aquí por dónde, chiquita? Por la... Bueno, por ahí. Yo ya me fui por la izquierda, Guti. Aquí no se ve ningún popi. Así que aprovecho. No, sí, están abajo. Están abajo. ¿Dónde? ¿Qué has visto, Guti? Los ju-ju-ju-ju. ¿Jugi, ju-ju? Ay, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre! 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 ¡Ay! 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 Oye, chiquitas, son bien camperillos. Sí, Guti. ¿Y aquí? ¡Ay! ¿Quiénos por abajo? No, a ver, podemos saltar. ¡Acá no, mira! Ah, sí, sí, sí. Pero aquí ya no. ¡Ah, chis! Es por la orilla, Guti. Pero ¿a poco hay...? Ah, sí, ahí pasó. Vámonos por ahí. ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Cómo es esto? Por acá, es la orilla, la orilla, la orilla. ¡Ay! ¡Eh! ¡Jugi, jugi! ¡Corre, Guti! ¡Corre, corre, corre, chiquita! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! 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 Ya no sé. ¡Ah, es para otro lado! ¡Me equivoqué! ¡Es para acá! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡Sin presiones! ¡No, hombre! A ver, aquí abajo, ¿qué? ¿Qué? ¡Corre! ¿Corre? ¿Cómo corremos, eh? ¡Eh, mira! Corremos como flash. Con este logo, tío. A ver, ¿cuál? Ah, el que sea. Ah, el que sea, sí, sí, el que sea. Aguas, aguas. ¿Y qué? ¡Ay, es un laberinto! ¿Qué onda? ¿Por dónde es esto? ¿Por acá? Por acá, por acá, por acá. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Por aquí, por aquí. ¿Saltamos? Vamos. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No, Goti! ¡Qué onda! Ah, aquí estamos, aquí estamos otra vez. No, para ahí es donde venimos, ¿no? De ahí. ¿Y lo? A ver, vámonos por aquí, a ver qué. A ver qué onda. ¡Tengo miedo, Goti! ¿Qué es? ¡Ay, qué es? ¡Ay, yo no! ¡Compéalo, compéalo, compéalo, compéalo! ¡No, no lo puedes conviar! ¡No lo puedes conviar! ¡Es imposible! Se me hace que es para acá, chiquita, mira. Es para acá. ¡Ay, no! ¡Corre, Goti! ¡No! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Yo estoy corriendo, estoy corriendo! Aproveché que estaba campeando ahí. Ven, 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 ven. ¡Ah, sí le puedes tocar la cabeza por arriba, Goti! Sí, 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 sí. ¡Corre, corre, 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 corre! Sí, 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 corre, estoy corriendo. Ah, por acá. Hay que seguirle, ¿no? Sí, 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 pero ¿para dónde? Oh, mira, hay un popi acá. Mira, aquí hay una salida, Goti, por acá. Ah, vámonos, vámonos. Eh, pero no es por dónde llegamos. No, ¿verdad? Ah, no, no creo. Ah, vente, vente, vente. Sí, es cierto, no hemos pasado por aquí. ¿Para qué? ¡Míralos, míralos! ¡Ay! ¡Ay, esto no lo vi! ¡No, yo tampoco, yo tampoco! ¡Corre! ¡Corre, convéalo, convéalo! ¿Era por dónde estoy yo? ¿A poco? Pues yo creo, ah, no sé. Yo estoy, yo lo convié. Aquí encontré un checkpoint, Guti. Ah, entonces tengo que ir para allá. ¡Ujule, manito! ¡Ay, me mato! ¡Uh! Bueno, ahorita, ahorita, ahorita llego. A ver, yo ahorita lo distraigo, Guti. ¡Ay, me mato! No, no me lo puedes distraer. Ya voy para allá, ya voy para allá. ¡Corre, corre! ¡Corre, Guti! ¡Ay, ay, ay! ¡Gote, gote, 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 gote. ¿Para arriba? Sí, para arriba, para arriba. Con razón estaban todos viéndote. Ah. Ah. Pero es que aquí están campeando, sí, aquí están campeando, Guti, estos. Mira. ¿Cómo le hacemos? ¿Y a dónde tenemos que llegar? Hasta allá. Allá, a la plataforma, a la plataforma. Mira, voy a agarrar vuelo, voy a agarrar vuelo. Dale. Si funciona, pues me sigue. Si no, no. ¡Corre! ¡Corre! Guti. ¿Sí sirvió? ¿Sirvió? ¿Sirvió? ¡Ay! Aguas, aguas, aguas. ¡Ay! ¡Ay! Aquí están gigantoides. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No los quiero! ¡No! ¡Chiquita, no! ¡No! ¡Feo! Vamos, vente, vente. ¡Ahora, Guti! Checkpoint, checkpoint. Vente, vente, vente. ¡Ay, no, mis chiquitas, están bien feos los Guti. Sí, están bien feos. Yo quería que me diera un abracito, pero no, ya no. Ya no quiero abracito. Ah, mira aquí. ¿Qué? Dale. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡No lo vi, Guti! Yo tampoco lo vi. Yo tampoco lo vi hasta que brinqué. ¿De dónde salió ese? Salió de la alcantarilla, chiquita. ¡Ay! Se agarraste los... ¿Por qué está bien cabezado el Hugui-Hugui? Oye, chiquita, ¿y por qué te regresaste tanto? ¿No tenías checkpoint? Ah, no, sí, sí. Vente, vente, vente. ¡Ay! Por cualquiera de los dos lados, chiquita. Ah, mira, 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 mira. Aguas, Guti. El checkpoint. ¡Agárralo! ¿No agarraste el checkpoint? ¿No? No, aquí está. ¿Dónde estoy yo? ¡Ay! Hay que matar, Guti. Voy a dejar matar. No lo vi, chiquita. No vi el checkpoint. ¡Cuti, cuti, 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 cuti. Nada más te está viendo. ¡Cuti, cuti! Te está viendo bien que lava. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, Guti, no! ¡Rica! Es que me gustan las emociones fuertes. Sí, ya sé. Te bajo mi... Ah, no. No, no, no. Aquí está, Guti, el checkpoint. No la había visto, chiquita. ¡Vámonos! Aguas, porque está muy lejos. Ah, mírale. Dice que vayamos derecho, que le creamos. ¡Ay, sí! ¿Cómo te vamos a creer? Delirme. ¿Qué? Ah, derecho. Así. Ah, derecho, derecho, derecho. ¡Ah, está bien! ¡Ah, qué loco! ¿Y esto qué es? ¿Es una pasarela de Hugui Huís? Mira. ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué va a pasar aquí? ¡Ah! Vete, cuti. Corriendo al infinito. Corriendo, corriendo. Dice que vamos en la etapa 17. Mira, aquí está un checkpoint. ¡Un pino! ¡Un pino! ¡Lo va a perseguir el pino! Ah, no. ¿Dónde está el Hugui Hugi? ¡Ah! Ya llegamos. No sé, Guti. ¡Oh, ya llegamos! Mira los regalitos. No sé si ya acabamos, chicos. No sabemos. ¡Ah, sí, ganador! A ver. Dice First Floor. Emblema, Guti. ¡Ah, sí, sí! Vamos a ver nada más y a ver si se continúa, Guti. Ah, pero dice que el primer piso, chiquita. Sí, el primer piso. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Ah, nivel 2! Ok, bueno, Guti, pues el primer piso lo jugamos. Bueno, chicos, pues, a ver, déjame, espero la pantalla de carga. Sí, claro que sí. ¿Dónde está, chiquita? Aquí estamos. Ah, oye, está bien padre el juego. Sí, está muy padre. Está muy padre. Bueno, chicos, entonces, esta es la primera parte. Si ustedes quieren que sigamos subiendo de este juego los siguientes pisos, los siguientes etapas, pues nos avisen en los comentarios, denle like a este video y así sabremos que quieren que nos subamos. Así es, me gustó, yo espero que continúe, Guti. Sí, a mí se me... Es que me pongo nervioso con los Huggy Wuggy, chiquita. No dejo de correr ni nada. Bueno, chicos, nos vemos. ¡Adiós! Hasta la próxima. ¡Bye, bye! Los queremos mucho. Adiós. Bye, bye. Teneño. 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 Teneño.